Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en FSTEC y bueno, hoy vídeo especial, vídeo de unboxing porque me acaban de llegar o me acaban de llegar dos dispositivos que seguramente mucha gente y si estás viendo estos porque te interesa pues a mucha gente le interesa saber qué tal funcionan son dos dispositivos de Xiaomi son el Xiaomi 14T y el Xiaomi 14T Pro son los dos últimos lanzamientos de la marca dentro de Europa de manera global y son los dos relación calidad-precio de la marca que intenta ofrecer lo mejor por un precio lo más contenido posible así que vamos a ver qué tal realmente de estos dos dispositivos no tengo mucha idea más o menos dónde marcarlos pero no lo he mirado mucho me lo quiero ver de primeras prácticamente al abrirlo con vosotros así que cambio el plano y vamos a ver qué tal son estos Xiaomi 14T y 14T Pro al menos en cuanto en las primeras impresiones qué tal es en la mano construcción, etcétera, etcétera vamos allá aquí tengo ya el paquetito vale, con el sobre de la agencia muchas gracias por el envío y vamos a abrirlo tranquilamente y aquí tenemos Xiaomi 14T y Xiaomi 14T Pro dos dispositivos que la verdad es que tienen bastante buena pinta aquí podemos ver diseñado con Leica y bueno, dos dispositivos que la verdad es que la mayor diferencia vamos a ver las versiones que me han dado y es que son estas la 12 GB de RAM y 512 de almacenamiento para el 14T y el de 1 GB para el 14T Pro los dos son con el Titan Ray así que espero no equivocarme a la hora de deciros cuál es cuál vamos a primero abrir el barato así que este está aquí de acuerdo este es el 14T aquí nos viene con me imagino que aquí vendrá una fundita y vendrán las instrucciones vamos a intentar sacarlo perfectamente obviamente no viene con el plastiquito porque esto ya lo habrá tenido otro compañero de prensa pero bueno está bien que no lo hayan tirado está guay vamos a abrir esto madre mía lo que me cuesta y correcto aquí tenemos la fundita una fundita muy similar o prácticamente la misma que teníamos y sin el prácticamente misma funda que teníamos en el Poco F6 Pro y Redmi Note 13 Pro que te analicé hace poco de silicona bueno una TP muy normal así que bueno no está mal y luego tenemos esto las instrucciones y tenemos el cable de carga USB normal a USB tipo C y la pestañita aquí el ganchito el pinchito para ahora meterle la SIM y aquí tenemos lo importante que es el dispositivo no tenemos ni cargador ni nada por el estilo vale bueno dejamos aquí la funda movemos lo que viene siendo la caja aquí tenemos y aquí tenemos al protagonista aquí tenemos el Xiaomi 14T dispositivo muy ligero me gusta es bastante bastante ligero está acabado titanio muy parecido a lo que tenemos en un S24 Ultra tenemos en un iPhone vale eso hay que reconocerlo con unos cantos bastante bastante planos estéticamente la verdad es que se parece muchísimo a lo que hemos visto todo este año aquí podéis ver como las esquinas están redondeadas bien la verdad es que está guay oye mira me gusta este detalle a ver si lo podéis apreciar aquí podéis ver como el botón de encendido tiene como unas rayadas vale está con una especie de bueno una especie no con un relieve para que tú puedas con una mano simplemente saber pues cuál es el botón de apagado y cuál es el de volumen me gusta oye en mano está bastante guay aquí tenemos las tres cámaras que tiene el dispositivo en la parte trasera con un pedazo de de lente que si bueno será una cuarta pero que realmente es solamente el flash y oye me gusta bastante ligero bastante como a la mano está bastante bastante guay vamos a ponerle la fundita mira tenemos aquí podemos ver también el infrarrojos a ver si lo enfoco ese es el infrarrojos esto es algo muy típico de Xiaomi y bueno como era de esperar funda que te viene con el móvil funda que cuesta un poquito meterla pero que protege el dispositivo perfectamente aquí puede estar viendo pierde el color pierde la gracia la verdad y tampoco es que lo haga muy poco deslizante así que bueno lo que más hace es poder protegerlo de acuerdo así que vamos a encenderlo viene con un cristal ya instalado se puede ver porque de otra gente que lo ha probado pues ahí no hay pequeñas rellanes y ese tipo de cosas yo lo quitaré seguramente vale porque obviamente está un poco ya maltratado pero bueno que sepas que viene así y vamos a encenderlo bueno no es lento está bastante bastante bien bueno perfecto pues nada vamos a dejarlo así vamos a dejarlo a un lateral y vamos a abrir el siguiente a ver con cuánta batería viene 1% de batería hay que cargarlo por cierto este móvil creo que si viene con carga rápida vale Xiaomi siempre viene con una muy buena carga rápida y ahora vamos a ver este de aquí el bueno el que yo creo que la mayoría de vosotros quiere comprarse o se querría comprar el 14T Pro misma caja muy parecida con lo mismo seguramente viene exactamente con la misma funda igual puedes estar viendo el cable las pegatinas bueno las pegatinas las garantías todo eso y aquí podemos ver la fundita que es exactamente la misma y que es un pelín más grande este dispositivo lo noto un pelín más ancho a ver dame un segundo sin abrirlo todavía pues yo si te digo es igual es más yo creo que le cabría la una a la otra como curiosidad aunque bueno se puede como apreciar ahí podéis ver como la cámara sobresale un pelín más aquí pero bueno vamos a ver el dispositivo esto lo guardo 14T Pro aquí de acuerdo y sacamos el dispositivo que esta si viene con esto puesto con el protector puesto bien y aquí tenemos dispositivo dispositivo se nota muchísimo más pesado de acuerdo no es tan rectangular en la parte trasera tiene una pequeña curvita no está mal no está mal del todo pero si se nota que no es tan recto al menos atrás tendrá más batería tendrá mejor refrigeración etc está bastante guay el color es el mismo el Titan Grey me parece un dispositivo bonito no me parece del todo feo misma línea de diseño con el mismo infrarrojos este la verdad es que se nota que es bastante bastante bueno con el mismo botoncito ahí podéis estar viendo y aquí pues igual tenemos parece que son cuatro cámaras pero no son tres más el flash y obviamente también con la delantera que es la selfie que difícil se me va a hacer pasar de llevar en el bolsillo un plegable a llevar estos que son bastante bastante grandullones pero bueno son cosas que pasan para probar la mayoría y traeros mis opiniones sobre estos dispositivos vamos a encenderlo este si no me equivoco trae un 8 generación 3 así que tiene que ir volado me gusta tiene un buen un buen feeling en mano está bastante bastante chulo si me permitís voy a dejarlo aquí de acuerdo voy a dejar aquí este unboxing y voy a ver un poquito las especificaciones que tienen voy a configurarlos y despide el vídeo así que darme un segundito bueno pues ya tengo aquí los dos smartphones los dos smartphones ya están los he empezado a configurar de acuerdo ya tienen se están empezando las aplicaciones a instalar a ver que desbloqueo este de acuerdo este es el 14T este es el 14T Pro y a ver si es verdad que en mano sí que es otra diferencia tuvo igual ahora mismo en imagen puedes estar bien diciendo bueno pues tampoco hay tanta diferencia pero sí que la hay especialmente la hay en varios tipos obviamente el 14 Pro es mejor dispositivo pero creo que sí es bastante mejor dispositivo aunque bueno veremos luego en el rendimiento diario cosas que tienen comunes ambos dispositivos es que los dos tienen una pantalla QHD los dos tienen una pantalla de 6,67 pulgadas AMOLED de acuerdo todo perfecto 120 Hz bien los dos tienen 5000 mAh los dos tienen un telefoto un gran angular y una cámara principal vale no son las mismas cámaras solo comparten el telefoto y bueno los dos tienen resistencia al agua IP68 y luego lo que sí cambian por ejemplo los dos son competidos con HDR por ejemplo pero luego por ejemplo sí cambian el procesador el cual el 14T que es este tiene un MediaTek 8300 mientras que el 14T Pro tiene el 9300 Plus que digamos que es uno de los mejores que lanzó el año pasado MediaTek vale está bastante bastante interesante y una cosa que me ha sorprendido de este 14T Pro es el hecho sí este es el 14T Pro es el hecho que tiene carga inalámbrica no me esperaba que el 14T Pro tuviese carga inalámbrica y me gusta mucho que Xiaomi le haya metido esta tecnología que si bien es cierto que a ti te puede dar un poco igual pero oye yo ya que estoy acostumbrado a tenerla en mis smartphones es una cantistía que me gusta que tenga así que está bastante bastante guay luego obviamente mejoras que tiene el 14T Pro frente al 14T tenemos mayor carga tenemos el doble de carga de acuerdo tenemos aquí creo que son 68W aquí tenemos 120W luego lo que es el PWM la pantalla es mejor en este dispositivo mayor brillo mayor PWM mayor calidad en general de lo que viene usando la pantalla estoy hablando sobre el papel veremos luego a la hora de verlo me imagino que también las cámaras serán los sensores un poquito más modernos y en líneas generales es un poco aparte del procesador obviamente que tiene un procesador más potente así que bueno esto es un poquito mi unboxing mis primeras impresiones para ver qué tal yo creo que en principio me iré primero a por este 14T Pro que creo que es el más potente creo que es el más atractivo de todos y luego pasaré al 14T para ver si realmente veo alguna diferencia del grande al pequeñito vale digamos en cuanto haga más potencias y también en cuanto a precio de acuerdo así que pues nada te invito a que estés un pelín atento y nos vemos aquí en próximos vídeos hasta luego un pelín atento un pelín atento un pelín atento